Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 120 años comunicando a México. Desde 1915, cada cuatro años se realiza el Congreso Mundial de Carreteras. En este foro se reúnen especialistas de varios países para compartir conocimientos y dar soluciones a temas relacionados con la construcción y administración de carreteras y el transporte. En esta ocasión, y por segunda vez, México fue sede del Congreso. Organizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Asociación Mundial de Carreteras y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, el Congreso logró reunir a más de 7.000 personas, entre congresistas, ministros, expositores, prensa, ingenieros y público en general. La sede, el Centro Banamex. Al inaugurar los trabajos del XXIV Congreso Mundial de Carreteras, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, dio la bienvenida y expresó lo importante que representa para el país invertir en infraestructura. La infraestructura es sinónimo de bienestar y de progreso. También lo es hoy de competitividad, porque la competitividad precisamente hoy, el crecimiento económico y el desarrollo dependen en gran medida de la modernidad y de la eficiencia de la infraestructura y dentro de esta, de la modernidad y la eficiencia de las carreteras. Por estas y muchas razones, desde el inicio de la administración, dije, y así ha sido, que este sería el sexenio de la infraestructura en México, que esta tendría un papel clave para elevar el bienestar de la población y sería un motor evidente de crecimiento. Hoy en México, así ha sido, la inversión público-privada en infraestructura es de más del 5% del PIB, lo que nos coloca por arriba del promedio de los países de la OCDE, que es de 3,5% de inversión en infraestructura. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jacome Frisione, señaló que este Congreso contribuye a un desarrollo mundial más equilibrado y benéfico a favor de los países participantes. Este foro representa una oportunidad para estrechar los lazos con técnicos y especialistas de todo el mundo en materia carretera, y en particular en las áreas de movilidad, sustentabilidad y desarrollo que representan retos importantes en la construcción y operación de infraestructura. La realización de un Congreso como el que nos reúne es de singular importancia para alcanzar las metas que en cada uno de nuestros países nos estamos proponiendo en materia de carreteras. Es así que a lo largo de cinco días se realizaron diversas conferencias magistrales y 250 ponencias en las que participaron aproximadamente 4.000 personas de 107 países y 33 ministros provenientes de los cinco continentes. Este es un Congreso muy importante para el punto de vista de seguridad de la carretera. Y hay muchos problemas sobre la infraestructura de la carretera, el desarrollo de la infraestructura de la carretera y más de la política de la carretera para la seguridad de la carretera, para los usuarios de la carretera. Así que esperamos que con este Congreso mundial de la carretera, aquí en México, que podamos tener que networker y mostrar a otros lo que podemos hacer para estos otros países. Nuestra empresa también está muy interesada en la sustentabilidad y en la tecnología verde. Así que esperamos aprender de esta conferencia. El Congreso es un rendezvous de dones y de recevoir. Es la ocasión de ver a todos los técnicos del mundo entier, de asistir a las reuniones de alto nivel, de tomar ideas, de nuevas prácticas sobre todo. Y he escuchado con mucho interés este mañana el ministro de la infraestructura y el presidente, que también ha hablado mucho de lo que se realizan en materia de infraestructura. Sustentabilidad, seguridad, movilidad, conectividad, financiamiento, gestión y construcción de infraestructura carretera fueron entre otros los temas que se abordaron. La verdad es una oportunidad invaluable para nosotros, trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tener acceso a este tipo de foros, con más razón un foro internacional, porque nos permite la cooperación entre países, el intercambio de experiencias, el ver nuevas tecnologías, el compartir lo que estamos haciendo nosotros con otros países y tratar de tener una comparación si vamos bien, si vamos mal, si en otros lados lo hacen mejor o si nosotros lo estamos haciendo mejor que en otros lados. Excelente Congreso, excelente presentación, excelentes los expositores y muy bien organizado. Pues todo está muy interesante, por ejemplo, el ver como los demás países innovan en lo que es la construcción de carreteras, en la manera en la que se economizan los recursos, en la manera en la que también procuran ya ver más por el ambiente en otros países, creo que es un muy buen ejemplo también para que México siga avanzando. Muchas pláticas muy interesantes de pavimentos, carreteras, cosas nuevas que han salido en el mercado, en general todo muy bien. Es un evento muy importante, nos ha parecido muy interesante las exposiciones que hemos tenido la oportunidad de asistir y más por tener comentarios de diferentes partes del mundo, de gente que tiene experiencia en carreteras. Además, se realizaron visitas guiadas al arco norte de la Ciudad de México, al Instituto Mexicano del Transporte, al Centro Nacional de Control de Capufe, al Centro Suburbano, entre otros lugares. La exposición técnica del Congreso logró reunir a 2.900 expositores e invitados, 165 pabellones del sector privado y 22 nacionales. Felicidades por el esfuerzo, por haber reunido tantas empresas importantes y tantas empresas de talla internacional. Ojalá que hayan más eventos internacionales como este para que las empresas mexicanas tengan esta oportunidad de expandirse en un ambiente internacional. Esto es algo que al menos yo no había vivido, este es el primer año que me presento y a mí me parece estupendo y ojalá se siguieran haciendo este tipo de eventos. En el Pabellón México se vivió un intenso trabajo y fervor mexicano. El mariachi fue el pretexto para amenizar los recorridos y poner en ambiente a más de uno. Ahí se mostraron las grandes obras de infraestructura que el gobierno federal construye. Además, se presentó el libro Venciendo el reto de la Sierra Madre Occidental, la autopista Durango-Mazatlán. En este libro lo que buscábamos es que el lector especializado y público en general descubriera a través de sus páginas las dificultades y los problemas técnicos que se presentaron y cómo fueron atendidos durante la construcción de esta gran obra, la más importante que se está ejecutando en nuestro país. Miles de experiencias y vivencias se mostraron a lo largo del XXIV Congreso Mundial de Carreteras. En la clausura, a cargo de Pausto Barajas, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acompañado de Anne-Marie Leclerc, y Jean-François Corté, Presidenta y Secretario General de la Asociación Mundial de Carreteras, señaló el éxito alcanzado en este Congreso. El Congreso Mundial de Carreteras en México ha sido todo un éxito y estoy seguro que ha representado un evento sin precedentes para el país, para la región y para la propia Asociación Mundial de Carreteras. No sólo por la cantidad y calidad de las ponencias y participantes, sino porque ha contribuido a fortalecer la innovación y la tecnología en el país y a nivel mundial. Las conclusiones y aportes que se conjuntaron a lo largo de una semana de trabajo se vieron plasmadas en la presentación del Plan Estratégico 2012-2015, que realizará la Asociación en los próximos años. Momentos emotivos sellaron la clausura de este Congreso, cuando Corea recibió del Gobierno mexicano una moneda de plata con el calendario azteca, con lo que se ratificó oficialmente a Seúl como la nueva sede para el 2015 del 25º Congreso Mundial de Carreteras.